La desgracia la traigo en el alma, como sombra la llevo entre mi Yo maldigo la mujer traidora, maldigo la hora que la conocí Lo que sueño tiene que ser cierto, esta suerte tiene que cambiar Ya vendrán otros tiempos mejores y nuevos amores tienen que llegar Si tú eres una reina entre flores, yo soy hombre derecho informal Si te sobran partidos mejores, te sobran amores, a mí no me han de faltar Si es el vino el que borra las penas, y el tequila el que calma el dolor Es por eso que el vino es mi amigo, llorando les digo que así me siento mejor Si tú eres una reina entre flores, yo soy hombre derecho informal Si te sobran partidos mejores, te sobran amores, a mí no me han de faltar Si es el vino el que borra las penas, y el tequila el que calma el dolor Es por eso que el vino es mi amigo, llorando les digo que así me siento mejor Si tú eres una reina entre flores, yo soy hombre derecho informal Si te sobran partidos mejores, te sobran amores, a mí no me han de faltar